Baila hasta aquí, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo un maquera Y ya que eres candela Y yo voy a tocar de toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres quien te enamora Y que tú bailas de una forma que provoca Te necesito cantar de toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres quien te enamora Y que tú bailas de una forma que provoca Te necesito cantar de toa Contigo me voy a dar una jartera Quiero comerme la ensalada entera Deja las penas, no te arranques las venas Y usted se ve bonita con esa diadema Ese coligión este que bota flema Se empató al juego en la novena Usted es la reina de la verbena Usted me llena tamaño a ella Poco a poco tú eres quien te enamora Y que tú bailas de una forma que provoca Te necesito cantar de toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres quien te enamora Y que tú bailas de una forma que provoca Te necesito cantar de toa Soy la nueva cara del rock El nuevo new kid on the block Que me sigan en el coro los estúpidos Calle 3D y llamo suena nítido Te voy a sacar el aire de la cabeza Dándole un masaje a tu cerebro con cerveza Pa' cambiarle esa mente de fresa Hay que consumir como sienta breta Súbate esta Un masajito que tu piel grasienta Pa' que se sienta acá en la placenta Pica, 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 pica como pimienta Nos fuimos hitis como en los setenta Aquí yo tercero la silla y la mesa La trato de su alteza Eres una gata montesa De las pezuñas hasta las cabellas Sonido Buda Barlo Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres quien te enamora Es que tú bailas de una forma que provoca Te necesito cantar de toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres quien te enamora Es que tú bailas de una forma que provoca Te necesito cantar de toa Si tú no sabes cómo me provoca Me acerco aquí Con ganas de besarte en la boca Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo lo que era Y que quieres cantela Voy a tocar en esto, esta noche te voy a hacer mi señora Papá, papá, tú eres quien te enamora Y que tú eres tu ropa que provocas Quieres que me besarte y tocarte en esto Estas, ahora te voy a hacer mi señora Papá, papá, tú eres quien te enamora Y que tú eres tu ropa que provocas Quieres que me besarte y tocarte en esto